¿Cómo no? ¡Vámonos! 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 ¿Qué? ¡Vámonos! El Espíritu Santo La Paz vamos con la Ramona si, vamos con la Ramona ya está aquí adelante pero pues ya les enseñe el camino hasta le habíamos de quitar el médico palo si, no, está muy largo pero los cuatro lo jalamos de volada a ver, vamos a calar como creen, va el tren, nomás los cuatro si, tú no digas que no a ver mira, vamos a empujarla para allá no, para acá no, para acá no, para acá no, es más bien para acá no, porque necesitamos echarlo para allá no, pero ¿cómo? no, no, hay que cortar está bien durísimo está verde todavía está verde tú, Jaime vamos, pues no, si estuviera seco no, mira, es que está bien largo está en el lado vámonos, pues saquen las navajas no, no, no no, no, des가velámonos no te sale un ranch pasamelo pasamelo, por aquí por allá abajo, pasa no sí, no, es que es más rápido Cabrón, 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 ¿sabó? Ahí está ¿Vamos, vámonos? Sí, vámonos Es un perro, Jaime, que ya lo intentamos, pero... Estamos en el arco, ¿verdad? No, está verde Queda seco, sí, se mueve Gracias por ver el video. La Paz La Ciudad de México Este es el canal de ¿Qué pasa? El Espíritu Santo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video